Hola, muy buenas gente de YouTube Aquí RetroGamer64 Con un unboxing de un nuevo juego de 64 que me conseguí En este caso es el Diddy Kong Racing Está completito Encima está casi nuevo el juego De este lado no está ni abierto Este lo compré usado Bueno, lo compré y lo intercambié por Un expansion pack Que tenía Que era con el que me habían vendido el Donkey Kong 64 Se lo cambié por este juegazo Y bueno, vamos a hacer el unboxing Primero vamos a ver la caja Lo que pueden ver dice Diddy Kong Racing Acá está Diddy Kong Algunos de sus amigos Y el malvado que es el Whispig Así que se llamaba Es publicado por Redware A Wheel Racing Adventure Sele oficial de Nintendo Que es para niños y adultos Puede jugar a 4 jugadores Y es compatible con Rumble Pack Y el Controller Pack Porque acá dice Solo para Nintendo 64 Aquí abajo podemos ver Diddy Kong Racing La marca Nintendo 64 Rare Acá lo mismo Acá hay... Lo mismo Y acá también No Por la parte de atrás Tenemos algunas capturas Del juego Diddy con un globo en su carro Con libro de barras El malvado Whispig Con una parte de la historia Igual que ahí Aquí tenemos la especificación del juego Ese que fue lanzado en el año 1997 por Rare Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Bueno, acá todos los manuales Este que es Operation Card Una carta de operaciones Básicamente te aplica los controles En el juego Por suerte lo tenía en esta tarjeta Porque es difícil conseguir una de estas En estos tiempos Y esto lo hace mas coleccionable El juego Y acá tenemos Sobre los nitros Los bananas Y los globos Y los globos Que es lo que tuve a cada uno Vamos a abrir una información y precauciones para el próximo duro Que me incluyo dos Pero... Ya lo supuse Era el mismo hombre Que se lo compre el Donkey Kong 64 Bueno, cuando tenia dos Supuse que uno era del Donkey Kong Y el otro era del Diddy Kong Así que bueno Uno se lo puse al Donkey Kong Este se lo dejé al Diddy Kong Esto es lo mismo que tenia la consola La consola La manual de instrucciones Para completar color Como acostumbraban en esos tiempos Y aquí tenia el cartucho El carton para el soporte Y aquí tenia el cartucho Y aquí tenia una bolsita Están en excelentes condiciones Para poder ver La etiqueta no esta rascada Ni nada Igual por la parte de atras Por la parte de abajo Por la parte de abajo Toda tiene los dos Los dos seguros Que la mayoría de los juegos Ya no la tienen Este por suerte la tenia Esta en buen estado el juego Y bueno Y bueno Eso es todo Me vino completo al 100% El cartucho Con caja y con todo Bueno, espero les haya gustado el unboxing Y nos vemos hasta el próximo Chau 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 Chau